Ay, yo soy tuya para gozar, ay, quédeme, quédeme nada más Quédeme, ay, quédeme, quédeme nada más Quédeme, ay, yo soy tuya para bailar Quédeme, ay, yo soy tuya para gozar Ay, quédeme, 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 quédeme la paz Ay, quédeme, 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 quédeme la paz Ay, yo soy tuya para bailar Ay, yo soy tuya para abrazar Ay, quédeme, 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 quédeme la paz Ay, yo soy tuya para bailar Ay, mi la tarifa baila ya Ay, yo soy tuya para bailar Ay, ese colorito suena bien Ay, quiereme, 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 quiereme nadar Ay, quiereme, 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 quiereme nadar Ay, yo soy tuya para gozar Ay, yo soy tuya para bailar Ay, quiereme, quiereme nadar Ay, quiereme, quiereme nadar Ay, yo soy tuya para bailar Ay, yo soy tuya para gozar Ay, yo soy tuya para bailar Ay, quiereme, 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 quiereme nadar Ay, quiereme, quiereme, quiereme nadar Ay, yo soy tuya para bailar Ay, yo soy tuya para bailar Ay, yo soy tuya para gozar Ay, quiereme, 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 quiereme nadar Ay, quiereme, 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 quiereme nadar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!